... También para apoyarte a darte un corte de cabello, si no me gusta juzgar ni decir que estamos a cambiar la vida porque quiero hacerles un agasado para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Ah, quiero que me digas que si vas a ir a la valería para cortarte el pelo, para que te ganes muchísimo. No te quiero decir que mira, vamos a llevarte una clínica, no porque es tu vida. Pero mire ese corte de pelo, hacértelo. Puedes ir mañana o el lunes, a las dos tardes, va a haber pavo, una buena colina. Vamos a darte una roquita.